Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. Al arrancar el tercer congreso intercontinental de la OPERMECS en la Riviera Nayarit, su presidente, Heriberto Hernández Cárdenas, aseguró que, aún frente a los desafíos de carácter nacional e internacional, la porcicultura mexicana cuenta con recursos envidiables para su crecimiento, tierra, agua, gente y clima. Durante el año pasado en México se consumieron 10.3 millones de toneladas de proteína cárnica, marcando esto un crecimiento de casi 5%, lo que en el come carne atribuyeron a menores precios en estos alimentos y mayores ingresos en los hogares. El mismo organismo señaló que a causa de los apagones registrados en diferentes estados de la República durante la semana pasada, la industria experimentó pérdidas millonarias, derivado de las mermas en materias primas. Esta semana en su columna Análisis de Carne y Hueso, Gerardo Rodríguez de la USMIF en México nos habla acerca de los cambios más relevantes en la industria porcícola estadounidense en los últimos años y cómo se traduce esto para el segmento cárnico de nuestro país. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de análisis y opinión. El gobierno de Alabama aprobó una ley que prohíbe la producción, venta y distribución de proteína animal, producida a partir de células cultivadas en laboratorio, siendo la segunda entidad estadounidense en hacerlo, después de Florida. Gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!